Estar aquí presente en la sala de conferencia del Superdomo. Bueno, el día de la fecha estamos anunciando para el día sábado 6 de febrero un mega desfile shows, en donde se va a estar desarrollando las escalinatas de este hermoso estadio Superdomo, más específicamente las escalinatas del acceso este, que él da para la avenida Los Cactus, en donde seguimos encaminados en focalizarnos en poder explotar turísticamente nuestro parque de la ciudad, nuestra ciudad, este estadio tan lindo que a mucha gente de otros lados llama la atención. Y bueno, gracias a Dios, este lugar se ha convertido en la pandemia, en un lugar emblemático que ha sido utilizado por diferentes actores sociales, tanto deportivos, culturales, religiosos, institucionales. Y bueno, de esta manera queremos conjuntamente con todo este equipo que está presente acá, poder dar esta posibilidad de poder generar esta opción, en plenas vacaciones, en el contexto de pandemia, donde la gente va a poder disfrutar del día sábado, como decía, a partir de las 20 horas de este desfile show, donde bueno, vamos a tener modelos de la provincia de La Rioja, influencers jóvenes que hoy en día llevan la atención, el centro de atención de muchísimos jóvenes, vamos a tener peluquería, vamos a tener el show musical también de DJOKEY locales, y bueno, una serie de alternativas que bueno, cada uno de los chicos podrán ir desarrollando para que bueno, poder hacer la invitación formal, para que toda la ciudadanía riojana se haga presente de manera totalmente gratuita. ¿Son varias áreas del gobierno que van a estar vinculando esta actividad también? Sí, bueno, es muy importante recalcar, ¿no?, que este trabajo en equipo que nos encomienda el gobernador Ricardo Quintela, es importante porque bueno, diferentes áreas del gobierno, tanto bueno, la idea o la organización desde la Agencia de Espacios Públicos y Eventos, y por supuesto también el acompañamiento de la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de la Mujer, bueno, con Lourdes, con Luz, bueno, que hoy no pudieron estar presentes por el tema de Agenda, la gente del Ministerio de Salud también, la gente del Operativo de Tránsito, porque se van a cortar algunas arterias internas de acá del Parque de la Ciudad, que se van a convertir en pasos peatonales para la familia, porque esto realmente va a ser para la familia, en donde va a ser importante respetar todos los protocolos de bioseguridad, va a haber sillas a los costados de la pasarela, se van a hacer los círculos como se hizo en la Feria del Libro para que se pueda respetar la distancia, y bueno, obviamente al ser un lugar convocante sí o sí los diferentes fines de semana del parque, vamos a tener la colaboración por supuesto también de la gente del COE para que preventivamente nos pueda ayudar a que la gente pueda cumplir estos protocolos de bioseguridad. ¿El horario que se va a realizar, Manuel? Bueno, el horario, como decía, va a ser a partir de las 20 horas, en donde, bueno, ahí Xavi después va a dar el desarrollo, va a hacer una presentación con grupos, con el grupo de multiespacios también, grupos de chicos que van a estar bailando, van a estar cantando, bueno, previo al desfile y después sucesivas pasadas, en donde van a estar las diferentes casas de sopa, también teniendo ese tinte turístico de nuestra provincia, el Estadio Superdomo ya iluminado, ya va a ser de noche, que realmente es algo imponente para que la gente lo pueda disfrutar a partir, como decía, repito, a partir de las 20 horas hasta aproximadamente las 23, 30 horas que va a estar terminando.